7 de julio de 1937. Tras una serie de tiroteos en Pekín, estalla la guerra entre Japón y China de forma generalizada y sin cuartel luego de seis años de alta tensión. Tras este incidente Japón y China entrarían en un conflicto de aniquilamiento que duraría ocho años y acabaría con más de 20 millones de personas, convirtiéndose el país asiático en el mayor frente de la guerra sin tener en cuenta el de la Unión Soviética. Ambas naciones venían acumulando tensiones desde la primera guerra entre ellos, ocurrida en 1895, en la cual China había perdido el territorio de Corea y Taiwán frente a los japoneses. Ya en septiembre de 1931, Japón invade y toma la provincia china de Manchuria, bautizándola con el nombre de Manchukuo y poniendo como guardia al ejército de Kuantung, el cual era uno de los más radicales de Japón. No contentos con eso, en 1933, los japoneses invaden y toman la provincia de Rei. Los chinos inútilmente organizan una defensa desesperada en medio de la gran muralla, en la cual llegan a defenderse con espadas y bayonetas. Mientras todo esto sucedía, China estaba en guerra civil desde 1927, por un lado el partido nacionalista llamado Kuomitang, liderado por Jan Kaisek, y por el otro, el partido comunista chino liderado por Mao Tse Tung y otros cabecillas. Estos dos partidos estaban en una lucha a muerte por el control del país, situación que Japón explotó para su favor ocupando agresivamente territorio chino. Año 1935. Nuevamente los japoneses violan la soberanía china por la fuerza y obtienen la provincia de Hebei, a través del acuerdo secreto Eunesu que cedía el territorio. El pueblo chino se termina enterando de esta pérdida a través de la prensa, y estallan las protestas. Naturalmente los ánimos están muy caldeados y suenan tambores de guerra. El líder chino Jan Kaisek, tras meditar la situación, había decidido ceder la región porque estaba ocupado combatiendo al movimiento comunista chino y no podía hacer frente a dos enemigos al mismo tiempo. Pero eso pronto cambiaría. Por otro lado, la Unión Soviética había estado tratando de esparcir el comunismo en China, apoyando al movimiento de Mao Tse Tung, el cual luchaba contra el gobierno nacionalista del Kuomitang. Pero esto cambia a partir de 1935, cuando los soviéticos cambian su objetivo hacia mantener la paz y lograr una alianza entre ambos bandos chinos para poner un alto a los japoneses, que ya empezaban a ser una amenaza para Stalin y la Unión Soviética. A la voluntad de la URSS, se termina sumando el secuestro de Jan Kaisek por parte de dos generales chinos, que lo mantienen cautivo para obligarlo a terminar con la guerra civil haciéndola paces con Mao y así hacer frente a los japoneses. De esta manera y con el pueblo chino apoyando el alto al fuego, comunistas y anticomunistas se unen para combatir al imperio de Japón, el cual está amenazando la integridad de la nación milenaria china. Esta alianza se da a conocer como segundo frente unido, y si bien en la teoría son aliados, en la realidad actuarán de forma independiente, haciendo los comunistas más una guerra de guerrillas y los nacionalistas una guerra convencional con lo que tienen a mano. Ante esta alianza, la guerra total contra Japón no tarda en estallar, empezando con pequeños combates en la ciudad de Pekín y pronto extendiéndose a otras regiones. Pasado un mes del comienzo de los tiroteos, Japón despacha 200 mil hombres al norte de China, además logra ocupar Pekín y Tianjin sin demasiada resistencia. Los chinos desde un comienzo saben que no tienen el poder de fuego para expulsar a los japoneses, por lo que deciden apostar a una guerra de desgaste con la esperanza de que los nipones se desgastarán luchando contra otras potencias. Mencionando otras potencias, por aquellos años y hasta 1941, China cuenta con el apoyo de la Alemania nazi con la cual sostiene un intercambio comercial y militar. Los alemanes envían delegados de todo tipo, colocan fábricas de armamento y hasta financian vías de ferrocarril y rutas chinas. Incluso 80 mil soldados chinos son entrenados en las tácticas de la Wehrmacht alemana, a imagen y semejanza. Hasta se llegan a producir fusiles alemanes CAR 98K, en la propia China. Pero además de a esta ayuda, los japoneses deben enfrentarse a 432 millones de chinos y luchar en un terreno muy extenso y de muy variada geografía. El imperio de Japón se acababa de meter en un frente que le costaría muchísimos recursos materiales, pero también humanos, ocupando China el 65% de las tropas niponas durante la Segunda Guerra Mundial. Agosto de 1937. Los japoneses logran tomar casi todo el norte de China, donde crean el gobierno autónomo de Mongolia, apoyados por líderes locales. Las tropas al norte están al mando del general Hideki Toyou, quien luego sería primer ministro de Japón. Desde el norte los japoneses lanzan una ofensiva hacia el sur, para tomar la capital Nanking y la ciudad de Yangai. Pero sería la ciudad de Yangai la primera piedra en el zapato para los japoneses. Los chinos utilizan su estrategia de cambiar espacio por tiempo, aprovechando las grandes extensiones y numerosas ciudades para ganar tiempo y así organizar una defensa decente. El líder chino Yang Kai-shek, decide enviar sus mejores tropas a defender Yangai al tiempo que evacúa la sede de gobierno de Nanking hacia la ciudad de Wuhan. También son evacuadas algunas de sus industrias hacia el interior, al igual que luego haría Stalin en la Unión Soviética frente a la invasión alemana. Al iniciar el conflicto los japoneses cuentan con la ventaja de ya disponer de algunas fuerzas militares en Yangai, debido a un acuerdo firmado con China en 1933. Los chinos apuestan a expulsarlos usando sus grandes números, pero los nipones se atrincheran en búnkeres y aguantan hasta la llegada de refuerzos por mar. Las tropas japonesas al mando de Ivane Matsui, intentan desembarcar varias veces en las costas linderas de Yangai, pero la resistencia china es muy fuerte. Tras dos semanas de combates, los nipones logran tomar el pueblo costero de Baosan y pueden empezar a acumular tropas para marchar hacia Yangai. Pero entre Baosan y Yangai se encuentra la ciudad de Luodian, donde se desatan todos los infiernos en la tierra. Jean-Kaisec ya había previsto la defensa de Luodian por el consejo del delegado alemán von Falkenhausen, asignando 300 mil soldados para su defensa. Los japoneses atacan con solo 100 mil hombres y algunos tanques, pero con una artillería muy coordinada y efectiva. En suma, la lucha por Luodian dura casi un mes, y demuestra la incapacidad china para realizar ofensivas de forma organizada y en conjunto. La artillería japonesa logra ir degradando a las fuerzas chinas hasta su total retirada. Después de la caída de Luodian, los chinos resisten un tiempo más en la zona de Dachan, pero esta también cae en manos niponas. Finalmente, la conquista japonesa se consagra con el desembarco de tres divisiones en el sur de Yangai, ante lo cual los chinos deben evacuar sus posiciones para no ser aplastados por completo. En la batalla por Yangai los chinos pierden el 60% de sus tropas de elite que habían sido entrenadas por asesores alemanes, como así también material de guerra que será difícil de reemplazar. Pero mientras se sucede esta batalla, el líder chino Yang Kai-shek, se encuentra a la espera del resultado de una conferencia que hay en Bruselas, donde espera conseguir apoyo de Estados Unidos e Inglaterra. El gobierno chino espera resistir en Yangai demostrando que era posible ganar la guerra, pero eso poco vale para los occidentales, que terminan por hacer oídos sordos a los pedidos de ayuda. Occidente no enviará ayuda alguna, China se encuentra sola. Y lo que es peor, Estados Unidos continúa vendiendo gran cantidad de combustible a Japón y lo seguirá haciendo hasta julio de 1941. Será recién en 1940, cuando Japón toque los intereses de Francia en Indochina cuando los occidentales comiencen a preocuparse. Tras el rechazo europeo en Bruselas, el gobierno chino pide ayuda a los soviéticos una y otra vez, pero sin obtener resultados. Sin ayuda material de ninguna parte, el panorama del gigante milenario se pone cada vez más oscuro. Tras la caída de Yangai, se avecina la caída de la vieja capital Nanking. Los restos de las tropas de élite chinas no se dirigen a defender la vieja capital, sino que marchan hacia la nueva, la ciudad de Wuhan para descansar y reorganizarse. A su vez cientos de miles de civiles escapan de Nanking viendo el desastre que se aproxima. El gobierno chino asume que la ciudad pasará a manos japonesas, por lo que ordena quemar y destruir granjas, bosques y oficinas para evitar que sean usadas por los invasores. La pobre resistencia china en Nanking está compuesta por reclutas con escaso entrenamiento, y por eso se desmorona apenas iniciado el ataque. Al entrar en la ciudad los japoneses perpetran una de las peores masacres de la historia, asesinan, violan y roban a los pobladores de la ciudad. Pelotones de soldados entran en los hogares chinos y haciendo uso de las bayonetas acaban con miles y miles de inocentes vidas. En la imagen pueden ver a dos soldados japoneses que compiten entre sí para ver quién llega a 100 víctimas mortales ejecutadas con sus ketanes. La única zona que se salva es una zona segura, organizada por un diplomático alemán, el cual ante las atrocidades japonesas, solicita una zona a salvo para occidentales. Los nipones acceden pero el diplomático John Robb incluye en la zona a más de 200.000 chinos, a los cuales les salva la vida. Tras seis semanas de violencia e impunidad, la ciudad es un fantasma de lo que antes era pero la guerra debía continuar. Tras el desastre de Nanking, Chiang Kai-shek vuelve a cambiar de lugar la capital china, esta vez desde Wuhan a la ciudad milenaria de Chongqing ubicada en el interior del país y rodeada de altas montañas. A fines de 1937, se inician negociaciones con el embajador alemán como mediador para firmar la paz, pero el gobierno chino se niega a aceptar las conquistas japonesas de Pekín, Manchuria, Nanking y Yangai. Japón reclamaba obligatoriamente estas provincias como su territorio y al no haber acuerdo, el conflicto sigue escalando. La próxima gran batalla sucede a mediados de 1938, en la gran ciudad de Wuhan, en la cual se encuentra el cuartel general chino y todavía muchas oficinas del gobierno. Hacia mayo de 1938, los japoneses capturan Pekhen y se perfilan para avanzar hacia Wuhan por el norte. El líder chino, desesperado por ganar tiempo para al menos evacuar la ciudad de Wuhan, acaba por tomar una decisión drástica e histórica, liberar los diques del río amarillo para así inundar enormes extensiones de tierra y evitar el avance japonés por el norte. Al liberar las aguas del río, se suelta un torrente de agua de millones de litros, inundando miles de poblados y arrasando miles de kilómetros de cultivos. Se genera un desastre sin parangón en la historia. Varios millones de habitantes son desplazados de sus hogares y 800.000 chinos pierden la vida debido a esta inundación. Si bien los invasores no pueden atacar ahora por el norte, lo hacen por el sur. El ejército japonés avanza entonces en dos columnas, una por el río Yancei y otra, por el norte de las montañas Dabei, librando varias batallas hasta llegar a la ciudad de Wuhan. La batalla por Wuhan es larga y sangrienta, y se extiende por casi cinco meses. Los japoneses creen que con una victoria en Wuhan la resistencia china se terminaría y lograrían ganar la guerra. Pero los chinos están muy motivados, y comparan a Wuhan con la batalla de Madrid de la guerra civil española. En aquella ocasión, los republicanos habían rechazado el ataque fascista de las tropas franquistas y la victoria se había convertido en un símbolo durante todo el resto de la guerra. Al momento de la batalla, el valor de Wuhan reside en que sirve como punto céntrico de comunicaciones conectando el sur de China con el interior del país. Los chinos a pesar de haber perdido mucho territorio, siguen comerciando con el mundo desde la línea de ferrocarril que parte desde el británico Hong Kong, pasando por Guangzhou y llega hasta Wuhan. A través de esta ruta pasan 60 mil toneladas de bienes por mes, las cuales dan oxígeno al esfuerzo de guerra china. Los japoneses saben que mientras esta ruta comercial exista, Wuhan mal o bien seguirá resistiendo el cerco, por lo que deciden cortar la ruta de raíz. La armada japonesa, procede a bloquear la provincia de Guangzhou, para luego bombardearla. Mientras tanto el ejército japonés utiliza gases químicos venenosos para hacer retroceder a los chinos que aún así venden cara a su derrota. Finalmente el ejército chino en Wuhan que todavía ofrecía resistencia, decide retirarse debido a que con la pérdida del puerto de Guangzhou y sin una ruta comercial, la ciudad había perdido su importancia estratégica. La resistencia china ahora se muda a la distante provincia de Sichuan. Situada al interior del país y rodeada de montañas esta zona es inaccesible para las tropas de tierra japonesas. La nueva capital Chongqing logrará resistir hasta el final de la guerra. Mientras se da la batalla por Wuhan, las relaciones entre China y Alemania empiezan a enfriarse. El nuevo ministro exterior de Alemania, Joaquín von Ribbentrop es projaponés, por lo que reconoce la independencia japonesa de Manchuria, retira las delegaciones alemanas en China y termina con las exportaciones de armamento a territorio chino. Pero en lugar de Alemania, surge el apoyo de otro protagonista del teatro global, la Unión Soviética gobernada por Stalin comienza a enviar auxilio al desesperado gobierno chino. Durante el primer año los soviéticos envían a China 900 aviones, 82 tanques, 2.000 cañones, 10.000 ametralladoras y 2.000 vehículos. Como también 2.000 pilotos y 3.000 asesores militares, entre ellos al futuro mariscal y héroe soviético George Tsukov. Los soviéticos envían la ayuda de forma poco ortodoxa, arriba del lomo de camellos, a través de la frontera noroeste con China. Por lo general entre 2.000 y 3.000 toneladas de material de guerra al mes pasan por la frontera. Los chinos devuelven la ayuda con el envío de metales raros pero además sostienen la esperanza de que la Unión Soviética entre en la guerra contra Japón en algún momento. Esta esperanza tiene su mayor fuerza con la batalla de Yalingol, donde japoneses y soviéticos se enfrentan duramente en un conflicto fronterizo, terminando este en una fuerte derrota japonesa. Pero este grave incidente, termina dando lugar a un pacto de neutralidad entre ambos países, firmado en abril de 1941, lo que tira por la borda la esperanza china de un mayor apoyo soviético. Para peor, los alemanes invaden la Unión Soviética meses después, haciendo que la ayuda soviética a China pase a ser muy pequeña. Hacia fines de 1938, el imperio de Japón controla los mayores centros industriales chinos, y para concretar la situación toma varios puertos de la costa para impedir el comercio. De esta forma espera que la resistencia china se debilite y ellos puedan retirar tropas hacia Japón para bajar los costos de la guerra que estaban siendo demasiado altos. Además de esto, los japoneses instalan bases de investigación biológica bajo el nombre de escuadrones que se dedican a experimentar enfermedades y pestes utilizando personas vivas. En Manchuria, Nanking, Guangzhou y también Singapur, se levantan complejos científicos que cometen todo tipo de atrocidades, desde operar a personas vivas y sin anestesia o inyectarle sangre de animal hasta probar bombas de peste bubónica en prisioneros vivos. Los horrores de estos escuadrones se suceden y son destinados a la guerra. Como resultado, nace la bomba de pulgas la cual esparce la peste bubónica y también una bomba de foliante, que destruye cultivos. Estas armas son arrojadas en amplias zonas controladas por China y se cobran cientos de miles de vidas. La persona a cargo de este horror, dirige el escuadrón 731, y se llamaba Shairo Yishi. Al acabar la guerra, Yishi mandará destruir y enterrar toda evidencia de los complejos y logrará escapar con vida a Tokio donde vivirá libre hasta 1959. Volviendo al conflicto, en 1939 más de 800 mil japoneses se encuentran ocupando China, los cuales reciben un sueldo y deben ser equipados con un uniforme, armamento, municiones, caballos y vehículos para movilizarse. Todo lo cual implica un gasto muy grande para la economía japonesa. China ahora solo controla el interior del país, pero su gran población de 400 millones de habitantes, liderada por el partido comunista y el nacionalista está dispuesta a aguantar cualquier embate que pueda traer el destino. Hacia el 20 de agosto de 1940, el partido comunista chino lanza la gran ofensiva guerrillera de los 100 regimientos, un movimiento detrás de las líneas japonesas, destinado a causar caos y destrucción en las zonas ocupadas. La ofensiva comandada por el general Peng de Guay, apunta a destruir ferrocarriles, puentes e industrias que los japoneses estaban utilizando a su favor. La campaña logra un éxito inicial, destruyendo 600 kilómetros de líneas de ferrocarril como también puentes y la mina de carbón de Hingsin, que era de importancia para los nipones. A pesar de esto, el ataque que cuenta con 200 mil chinos, va perdiendo impulso con el pasar de las semanas. Los japoneses que ven su autoridad siendo totalmente desafiada por los comunistas, responden con dureza llevando a cabo agresivas campañas de limpieza en las áreas rurales y lanzando una nueva política de aniquilamiento. Esta terrible política se llama Sank Sakusen o la de los tres todos, pretende quemar todo, matar todo y robar todo lo que supone una oposición a la ocupación japonesa. Apuntando a las bases comunistas que se camuflan en miles de pueblos y ciudades. Bajo esta visión, liderada por Yasuji Okamure en la parte norte de China, los japoneses causan la muerte de 3 millones de chinos, un número mucho mayor a la masacre de Nanking. La estrategia de Okamure consiste en incendiar aldeas, echar a los habitantes de sus hogares, confiscar animales, cereales y movilizar a los campesinos para construir trincheras, torres o puestos de vigilancia para así controlar el movimiento de las células comunistas en aquellas provincias. Volviendo a la guerra, en diciembre de 1941, Japón ataca a Estados Unidos en Pearl Harbor, lo que genera que por fin los americanos empiecen a enviar ayuda al gobierno chino. Primero por medio de un crédito de 245 millones de dólares de aquel entonces, que serían 7 mil millones hoy en día. Y luego con envío de material bélico y asesores. Esta ayuda supone un buen alivio para Yang Kai-shek, que se encuentra luchando contra una economía china en hundimiento, la cual por momentos parece que se le escapa de las manos debido a la alta inflación y baja productividad de las zonas que todavía controla. No solo debe el gobierno chino reclutar, entrenar y organizar millones de tropas, sino también organizar, alimentar y poner a trabajar a otras 200 millones de personas que a menudo son expulsadas de sus pueblos y se encuentran migrando de una provincia a otra. Las regiones y ciudades chinas son bombardeadas impunemente por Japón, incluyendo la capital Chongqing la cual es destruida varias veces a lo largo de la guerra. Pero el problema no es solo Japón, los mismos chinos aumentan sus problemas con una corrupción rampante, que afecta a los víveres y equipamiento de las tropas que se venden en el mercado negro. En la zona ocupada por Japón se encuentran 200 millones de chinos, para los cuales la guerra significa 6 a 8 años de ocupación y control japonés. Con esto en mente los japoneses implantan estados títeres en las provincias conquistadas, como Manchuria, Mongolia y la zona del río Yansé. En estos lugares y al igual que en todo Japón, actúan los grupos de inteligencia nipones, el Kenpeitai y el Tok, los cuales identifican opositores y los silencian de maneras poco decorosas. Para complacer a los soldados del ejército, y a su vez para evitar violaciones masivas que puedan generar un sentimiento antijaponés, el Estado organiza burdeles y estaciones para satisfacer a sus tropas. Alrededor de 300.000 mujeres son engañadas y se postulan para un trabajo que terminará siendo la prostitución en jornadas de 10 horas y con una paga insignificante. En algunas ocasiones directamente son secuestradas por alguna unidad, y hechas prisioneras por el resto de la guerra, quedando a merced de las tropas japonesas. Este tipo de atropello termina atravesando la frontera china y se extiende por todos los territorios ocupados por Japón. Si bien los invasores buscan explotar las zonas ocupadas para su provecho, las economías de estos lugares terminan estancadas y con una inflación galopante. En Yangai llegan a haber 600.000 personas sin un empleo fijo. A menudo las clases bajas se unen al ejército colaboracionista provincial solo para poder tener un plato de comida en la mesa. En algunas zonas rurales, el poder pasa a manos de bandas armadas que explotan a las poblaciones locales. Y en otros lugares, campesinos chinos se pasan al bando japonés si estos les brindan un trabajo remunerado y seguridad para sus familias. La situación era así un gran sálvese quien pueda, donde cada familia buscaba sobrevivir de la mejor manera posible. En marzo de 1940 se funda el gobierno nacionalista de Nanking, gobernado por Wang Hinwei, el cual rivaliza con el gobierno chino de Yang Kai-shek. Este nuevo país cuenta con 60 millones de personas y tiene su propio ejército armado con aviones y tanques japoneses. Pero a pesar de esto último actuará principalmente como segunda línea de defensa frente a ataques chinos. En un contexto más amplio, los japoneses promueven la esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental, como un bloque de países asiáticos libre de influencia occidental y donde Japón es el libertador del continente frente a las potencias extranjeras. La realidad es que todos los países integrantes habían sido invadidos por Japón salvo Tailandia. En Japón esta idea de propaganda cala hondo en la población y desde el comienzo se proclama que sus soldados han liberado estos países para que pudieran ser gobernados por su propia gente, lo cual es mentira. Pero si bien los nipones imponen y condicionan los lugares que ocupan, también fomentan las independencias de la India y Filipinas para debilitar a Inglaterra y Estados Unidos. Son fundadas así la India Libre y la Segunda República Filipina para combatir a Occidente junto a Japón. Volviendo a la contienda, en junio de 1941 los japoneses conquistan la estratégica ciudad de Jichan junto al río Yangtze, desde donde los chinos enviaban abundantes abastos a Chongqing. Esto reduce el abastecimiento de la capital china, la cual se encuentra entre las altas montañas. Esta acometida japonesa, que se lleva a cabo al tiempo que se intensifican los bombardeos de Chongqing, es parte de los esfuerzos japoneses para forzar a Yang Kaisek a negociar la paz, pero estos intentos fracasan una vez más. El gobierno chino se niega a aceptar la pérdida de casi la mitad de su territorio ante la prepotencia japonesa. Los japoneses tras cuatro años de guerra continúan así en campaña para aislar a China, adentrándose en el interior cada vez más y tomando todos los puertos importantes. En diciembre de 1941, al tiempo que atacan Pearl Harbor, también toman la isla de Hong Kong, que estaba bajo jurisdicción británica. Hong Kong es defendida por una mezcla de ingleses, canadienses e hindúes, que siendo superados 3 a 1, no pueden hacer mucho aunque de todas formas presentan batalla y sufren entre mil y dos mil muertos. Los japoneses ocupan Hong Kong y permanecen allí hasta la rendición total en 1945. Tras Pearl Harbor y con la entrada de Estados Unidos en la guerra, se crea un grupo de mercenarios llamado los Tigres Voladores. Estos son pilotos norteamericanos que se les da la baja y son enviados a China como civiles. Debido a esto de ser capturados el gobierno los desconocería y los japoneses los ejecutarían de forma sumaria. El sueldo es de apenas 600 dólares por mes y otros 600 por cada avión enemigo derribado. Está claro que no lo hacen por el salario que es poco por arriesgar la vida, sino por volar entre las remotas montañas y selvas chinas en busca del enemigo sabiendo que un error puede ser fatal. Estos pilotos estadounidenses obedecen al capitán americano Clark Chennault, retirado de la fuerza aérea y principal asesor en este aspecto del gobierno chino. Entre marzo y mayo de 1942, los soldados chinos combaten junto a los británicos en Birmania y en algunos casos de buena forma, pero son incapaces de evitar el avance japonés. A costa de 1.200 muertos y 3.000 heridos, los japoneses logran apoderarse de Birmania y cortar una línea más de suministros hacia China. Debido a esto se decide comenzar el abastecimiento de China por aire desde la India sobrevolando los Himalayas. Este recorrido debido al paisaje montañoso es bautizado La Joroba. Los aviones de transporte despegan desde el noreste de India y aterrizan a 800 kilómetros en cualquiera de los aeródromos en poder de los chinos. Los vuelos van acompañados de mal tiempo, pérdidas de comunicación y ataques japoneses. En total se pierden 1.500 aviadores, en lo que termina siendo el puente aéreo más largo de la historia. Estos viajes son en su mayoría para abastecer a los bombarderos B-29 que Estados Unidos tiene instalados en China, desde donde levantan vuelo con destino a Japón. Además del puente aéreo, los chinos y americanos construyen con mucho esfuerzo otra ruta desde la India hacia China, la carretera de Ledo. Esta posee más de mil millas y atraviesa todo tipo de geografías, desde selvas a montañas. La ruta es abierta a fines de 1944 pero no llega a mover mucho cargamento por el terreno montañoso. Winston Churchill la bautizará como una pérdida de tiempo y recursos absoluta. En este contexto, hay que mencionar a la Fuerza Expedicionaria China, la cual está destinada a la India y Birmania y está compuesta por 275.000 soldados. Esta fuerza está bajo el mando del general estadounidense Joseph Stowell, el cual se lleva muy mal con el líder chino Giang Kai-shek. A menudo suelen discutir y realizarse denuncias cruzadas. Giang tiene en cambio, una gran amistad con Clark Chenault, el líder de los Tigres Voladores y asesor de la aviación china. Las fuerzas chinas en Birmania al mando de Stilwell, tienen por objetivo ayudar a Inglaterra a proteger la India británica. China combatía así en su territorio pero también en la India y Birmania. Hacia 1942, el imperio japonés se encuentra luchando en dos frentes, por un lado en China donde se encuentra estancado y consumiendo altos recursos. Y por otro lado contra Estados Unidos en el Pacífico, que representa una mayor amenaza. Debido a esto el Estado Mayor japonés disminuye las actividades ofensivas en China en los años 1942 y 1943. La amenaza estadounidense es ahora la principal preocupación, incluso dentro de China, donde las ofensivas son con el objetivo de capturar las bases americanas operando en territorio chino. Hacia abril de 1942, tras los primeros bombardeos estadounidenses a Japón, los nipones emprenden una dura campaña en Yejiang, el principal destino de los aviones americanos al aterrizar. Como represalia, en tres meses 100.000 soldados japoneses apoyados por la fuerza aérea matan a 250.000 chinos, civiles y militares. Pero un evento aún más trágico tiene lugar en 1942 y 1943 en la provincia china de Hena. Este distrito ya había sufrido gran parte de la inundación del río amarillo en 1938 y luego la brutal ocupación japonesa. Para más, en 1942 llega una sequía de verano acabando con gran parte de los cultivos y luego una plaga de langostas. Todo esto contribuye a que se genere una gran hambruna, la cual termina causando que padres lleguen a vender a sus hijos para poder sobrevivir. Desesperadas, las familias derribaban los árboles y comían la corteza y las hojas de las ramas intentando evitar el momento de la muerte. En este terrible hecho pierden la vida alrededor de 700.000 pobladores chinos. Millones de habitantes huyen de la región como pueden, abandonando sus hogares para no morir de hambre. Otros, al no tener ni siquiera un burro como medio de transporte, son condenados a la inanición. A finales de noviembre de 1943, Yang Kai-seq asiste a la conferencia de El Cairo, lo que confirma a China como una de las cuatro principales potencias aliadas en los papeles. Los aliados se comprometen a que tras la guerra china obtuviese Manchuria, Formosa y las Islas Pescadores. Pero a pesar del apoyo aliado, la situación del gobierno chino era muy mala. En abril de 1944, los japoneses vuelven a tomar impulso y lanzan la maniobra más grande de toda la guerra. Bautizada Operación Ichigo, estaba dirigida a unificar el imperio japonés, enlazando Siberia con Singapur por una misma línea de ferrocarril. Casi todo el territorio ocupado estaría conectado de norte a sur, facilitando el comercio y el movimiento de tropas. Como objetivo secundario se buscaría destruir las bases estadounidenses e infligir daño al ejército chino. Para estos fines, los japoneses reúnen 500.000 soldados, junto a 100.000 chinos de los estados títeres. Además de 800 tanques y 1.500 piezas de artillería. Los chinos que intentan resistir están comandados por el general Tianyangbo y cuentan con el apoyo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El avance japonés inicia en abril de forma contundente en la provincia de Henan, rápidamente las columnas de tanques rompen el frente y giran hacia la ciudad del Wojang. En estos momentos, el ejército chino sufre la rebelión de sus propios campesinos, que están furiosos por la hambruna del año anterior y han recibido la propaganda pro-japonesa del gobierno chino de Nanking. El frente se convierte en un caos y es imposible frenar el avance japonés, cayendo el Wojang al poco tiempo. Mientras este ataque tenía lugar, los japoneses también atacaban la India británica en lo que se conoció como Operación U-Go, donde son derrotados por los ingleses en las batallas de Infal y de Koima, las cuales fueron las mayores derrotas japonesas hasta aquel momento. Continuando con la Operación Ichigo, luego de tomar el Wojang, las columnas niponas descienden siguiendo el ferrocarril hasta alcanzar la ciudad de Changsha, la cual es rodeada por 200.000 soldados y tomada con éxito en junio. Tras la toma de Changsha, los nipones se precipitan siguiendo las vías de tren, hasta llegar a la ciudad de Guilin. Al mismo tiempo que se sucede esto, alrededor de 100.000 tropas japonesas avanzan desde Cantón hacia el norte, para enlazar con el ataque que viene bajando desde Changsha. A esto se suma otro ataque nipón desde Vietnam, que atraviesa las selvas para salir al sur de China. Finalmente, las distintas columnas japonesas se reúnen en la provincia de Guangxi, unificando China de sur a norte. Las consecuencias para el gobierno de China son catastróficas. Se ha perdido el control de 8 provincias y 100 millones de habitantes que ahora forman parte de la ocupación japonesa. También se pierde el acceso al mar por completo y alrededor de 500.000 soldados mueren o caen prisioneros. Está claro que de no suceder un golpe de suerte, China será parte de Japón durante largos años. Este golpe de suerte, se llama Estados Unidos de América, y viene avanzando lento pero seguro por las islas del Pacífico. Los norteamericanos presionan a Japón a sangre y fuego logrando conquistar las islas de Guam, Iwo Jime y finalmente Okinawa. Además como ya hemos relatado en otro video, los bombardeos americanos destruyen por completo las ciudades japonesas y toda su infraestructura, debilitando y quebrando la capacidad nipona de organizar una resistencia efectiva. Incluso la capital Tokio, es incendiada por completo en marzo de 1945, pereciendo 100.000 personas en el acto. Finalmente los norteamericanos se disponen a invadir las islas principales por medio de la operación Downfall. Pero incluso en este momento los japoneses aún sostienen al menos un millón de soldados en China, buscando aferrarse a sus conquistas hasta el último día. De forma inesperada, el masazo viene desde el norte, con el ataque de la Unión Soviética a Manchuria, el cual arrasa al ejército de Guangdong japonés y desespera al alto mando imperial. A esto se suman las dos bombas atómicas estadounidenses que obligan al emperador a rendirse incondicionalmente. Japón cae arrodillado. El pueblo japonés entera de la rendición por un mensaje en la radio, el cual es malentendido por la formalidad del emperador al hablar. Incluso se sucede un breve intento de golpe de estado, que fracasa a las pocas horas. La guerra había terminado. En el continente asiático los últimos combates se dan en la provincia de Unaniwangxi, donde los chinos recuperan algunas ciudades que habían perdido durante la operación Ichigo. Ya luego de la rendición del emperador, más de un millón de soldados nipones se rinden ante el general chino Eijingin. Al año siguiente hasta 28 líderes japoneses incluyendo al primer ministro, son condenados a muerte o a prisión perpetua durante los llamados juicios de Tokio. Aunque estos juicios, dejan al emperador a salvo y tampoco investigan los crímenes ocurridos en China, como la masacre de Nankino al escuadrón 731. China había resistido, estoica e inamovible aquellos años de penuria y sacrificio. De resistencia ante el enemigo que pretendía dominarla y reducirla a su mínima expresión. Más de 20 millones de vidas se había llevado la invasión japonesa y mayor aún el número de refugiados. Pero todavía quedaba mucho tiempo para que los chinos tuvieran una paz duradera. Antes de la invasión había habido una guerra civil y ahora debía continuar. Comunistas y nacionalistas volvieron al conflicto por cuatro años más. Finalmente tras la victoria comunista, el primero de octubre de 1949 nace la República Popular China, la cual tras varias décadas de estancamiento y horrores en 1978 comenzaría a reclamar su lugar en el teatro mundial hasta convertirse en el dragón que es hoy en día. ¡Suscríbete al canal!